aquí tecate está en un live y vamos a aprovecharlo en vivo para toda la audiencia de fogarate radio y de luís de corporal esto es en vivo como tú estás de ganchi ahora si está al aire dan y como todo bien está enfocarte y en el mundo a través de instagram estábamos hablando del tema del link parece que te caché estaba en sintonía vamos a hablar del tema y le vamos a preguntar cuánta gente tú tienes que la gente mira vamos a hablar no quiero hablar si estamos hablando de un tema no quiero brincar de tema tema yo no me estoy diciendo esto para aclarar muchas cosas porque hay muchas cosas que ustedes dicen que son falsos y yo tengo la prueba todas las cosas que ustedes dicen yo sé que hay cosas que me vi le vienen a oír pues mentira el mal y si no tú pero tú se habla con calma con respeto pero vamos a preguntarte todo no hay y me pregunto esto me pregunto esto pero me va a dejar contestar y tiene que no cambiar cuando no le vaya a su forma no cambia el sujeto me entiende cuando no le vaya a su forma como cuando cuando yo me entiende cuando yo le paro y digo la verdad no cambia el sujeto de igual no sabíamos eso estamos mintiendo el público el 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 momento entero estamos mintiendo aunque yo no me importa yo una pregunta y una pregunta arrancamos porque tú subes estos vídeos hoy cuando se supone que estaba un tema en abierto en proceso y que ustedes estaban de cierta manera dejado que mira una cosa ok una cosa que tú sabes yo no ok no yo voy a contestar en dos formas cuando yo grabó cuando yo grabó hay el link verdad cuando yo la grabó yo me yo la grabó porque yo no le puedo dar me entienden no le puedo dar no 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 le puedo poner la mano y eso es una chamaquita que yo digo mira yo te digo yo nunca le falte el respeto nunca le pegué el cuerno nunca le pero 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 vamos 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 a hablar con datos vamos si tú tienes los datos yo te voy a decir la verdad me entiendes pero una mujer ok vamos a hablar con respeto porque eso dije a los primeritos vamos a hablar con respeto y vamos a hablar si tú tienes prueba de eso está bien tú lo tienes tú lo pones aquí yo no yo no me acordé de de la verdad hoy vamos de medio contestar cuando yo la grabó ya el link verdad es porque yo estoy en probatoria federal que todo el mundo lo sabe cinco años probatoria federal ahora con la policía viene verdad y di que ya el link se da un golpe o algo así yo caigo preso ella puede salir porque yo la hago fiel para mí no hay fianza porque yo estoy en probatoria federal me entiende por yo la grabó para protegernos a nosotros dos porque yo no sé cómo calmar la me entiende ahora a la pregunta esa fue la primera respuesta de tu pregunta la segunda respuesta de tu pregunta hoy sabe yo la amo con todo el corazón mío pero una mujer que no respeta todo lo que yo hago por ella sabe yo hago todo todo por ella mantengo su familia mantengo la mamá mantengo la hija la casa de ella sus carros yo le pago todos los billes me entiende pero cuando ya no hay respeto en una relación sabes ya los hombres se cansan también me entiende los hombres se cansan y pero 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 tecachi tú dices que no hay violencia pero hay si hay fotos donde ella parece golpeada entonces quién le propina esos golpes ok tú ves en el el nada school you bring that tú sabes en cómo se dice en español cuando te toman un retrato cuando te te arrestan cómo se llama en español el mocha en mochas en inglés pero cuando el la rata de a lo foco que subió el retrato y el link con un ojo negro en el mocha de color retaron no había eso fue editado yo nunca le puse la mano pero ella vio ella vio de un vídeo viejo era un vídeo pero vamos vamos a hablar claro yo hubiera estar preso aquí en el eeuu no eres de aquí una mujer dice tú te pega ahí lo investigan y te llevan preso eso es así eso es así ella dejó ella dejó tecachi en este lado ella alegó que tú borraste todas las pruebas que ella tiene de tú golpeando la de su celular ahora que ella tiene nuevamente un celular que pudiera tener acceso a ese material tú no tienes miedo de que salgan vídeo donde se demuestre que tú golpeaste ahí no porque esto se recupera yo no va a poner ningún vídeo de su celular ya le mira cuando yo grabó ya el índice todas cosas para dañar el vídeo como te digo cuando yo grabó ella dice oh sí pero tú me mata golpes para para destruir el vídeo me entiende una cosa de ella el que usted en conocer yo no soy la una relación hay mucha gente mira esa tipa cuando yo hablo de ella yo no lo hago es ella no necesita que las victimicen ellas necesitan que le busquen ayuda sex y psicológica mira yo no soy la única pareja que pareja que tuve estos problemas yo la traté de ayudar cuando yo me metí con ella verdad y con ella yo yo no tenía ninguna maldad porque si yo tenía maldad yo hubiera tirado y había la vela abierla ha subido cosas feas había dos cosas pero yo no me traté de ayudar a la venta con la música pero todo lo más respondido si las vídeos son viejos porque tú dices que hay foto pero nadie va a diseñar un foto donde ella se ve muy golpeada y todo el mundo alegra que tú quien la golpeó si no fue tecati luini en la foto que se vio foca enséñame la foto que ella tiene los ojos negros y después enséñame el mucho el en el tramo de la cárcel en el bautismo de la supuestamente tú llegaste y le diste una boceta delante de todo el mundo eso le tiraron mira la pira está aquí de cárcel la pira está aquí y ella fue preso ella lo vio ok ok me gusta que espíritas y piri no es amiga de jailín piri es amiga de una amiga de una amiga y claro si nunca mira yo soy yo soy para de él era para de él y por siete meses pide no es amigo si no está cerca piri ni tiene si tú me enseña un número que tiene piri de ya el in 11 ahora vamos a hablar eso yo nunca golpea ya el in ese día ok la policía vino verdad ya él estaba llorando va a hablar me metieron preso a mí me ponieron yo le dije a la policía mira póngame la esposa y llévenme porque yo ya ok yo nunca le pegué me ponieron la esposa y le pagaron a la policía cinco mil pesos algo así para que me contara me entiende me entiende porque ya él estaba de pique esto lo que pasó yo me pasé que yo gasté cien mil dólares vamos de mentir todo yo gasté cien mil dólares yo monté todo esto tú sabes la tipa que fue a tu a tu programa y dijo que se le debe dinero que ya lima la paga yo pagué cien mil dólares cash llama punta cana allá donde lo hicimos yo pagué cien mil dólares cash no ok esto es lo que yo me gusta de amelia y la voz de mentir feo pero mira vamos a acabar con piri yo gasté cien mil dólares cien mil dólares en la fiesta de cata pero yo gasté cien mil dólares en el en el vídeo cata y ok la voz de mentir a lado a la misma vez ya él y no está firmada a mí el link ya el link firmó un contrato con un señor que se llama hugo muñez andújar andújar y rodrigo film ella nunca ha hecho dinero de ninguno de las cosas que de su trabajo de su vida solo el dinero que yo le ha dado ok hay una tipa y mira como yo de miento esto todo la verdad a mí nadie me puede de mentir hay una tipa que se llama fogón ahí si trabaja conmigo no está aquí pero trabaja conmigo llama alguien llama fogón ahí y pregúntale quién le dio los 25 mil dólares para que ella a ella no le dieron este dinero si te quitaron 25 mil dólares a ti te engañaron no importa me entiendes lo que tú estás diciendo yo sé que el abogado de fogón fue a la casa de alofo que me estaba tratando de quitar 90 mil dólares a mí porque le dijeron que le iban a poner una que rey a mí un orden de arresto hay el link yo fui a la casa de foque en un edificio ahí donde se ve el parque enfrente y estaba el abogado de fogón cuando yo le dije ya y vamos a llamar a fogón porque me están poniendo 90 mil dólares para que son esos riña eso es una pelea porque porque tanto yo le dije a foque yo creo que foque y el abogado se metieron dice vamos a decirle que es una orden el resto para quitarle este dinero cuando llamamos fogón llama fogón para que me desmienta yo yo me puse en videollamado y yo dije mira te voy a dar 25 mil y vamos a eso dale dale te estoy escuchando lo vamos a llamar hablamos para ponerle en vivo fogón yo hablé yo puse los 25 mil dólares yo y se le dio a fogón que el abogado de ella y a los pocos me estaban tratando que dar 90 mil y eso es la verdad llama fogón que me desmienta amelia para la cosa del party nunca le puse la mano nunca ella quería quitarle una botella a mi hermano de 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 tequila y yo le dije ya y yo yo gasté 100 mil dólares en toda esta fiesta y tu gente se bebió todo el licor y yo lo hice para ti y tu hija para que graben un vídeo para que yo lo suelte para ti porque la diquera de ella le robó todo el dinero mira si usted me pueden de mentir andú al palacio de las mujeres de dominicanas en una de palas nunca nunca se le dio que ya no tiene nada ahora mismo ya no tiene nada en sus cuentas de banco no tiene porque ella en uno de los vídeos se quejaba decía que tú le habías quitado sus prendas que ya no tenía nada mira yo tengo que hablar la el el apartamento de gelín toda esa parándula que fue el otro verdad yo 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 hice eso ella sacó una cosa del banco yo le mueble todo toda la casa verdad a mi propia hija yo la mantengo a mi hija real yo a mi propia hija nunca le he comprado un coche de 10 mil dólares hasta yo yo mantengo la hija le mueble toda la casa para que su mamá y su hija esté cómoda yo le espero que ella me pregunto algo sí o no que ella tiene verdad déjame contestar en eres de yo le mueble toda su casa la casa ella la tiene yo yo se lo hice yo le pago la renta la pagaba la renta en el otro apartamento y ahora en el penthouse que ella tiene le compré su guagua verdad el guagua el nombre de ella el nombre de ella el caro el guagua eso está el nombre de ella pero eso está aquí el vehículo en el revés está ahí está dinero de sí pero ahora pero de mí también algo porque en este en vivo yo solo te los ha de mentir a todo que no ha respondido nada porque el tema de la piri la piri estuvo presente y violencia y una pregunta tú sabes que no tú sabes tú crees que piri es amiga de yelin que ella habla ella ha hablado con yelin una vez ella es amiga de camila y la vida pero tú coge el golpe del gallero y nadie dice nada a ti tú aguanta amelia el tipo que pelea los pollos porque todo hombre puede tener una situación con su pareja es normal pero lo tuyo es ser delincuente es obsesionado te obsesiona con las mujeres que te va a salir a ti de tus manos tú bien amenazarla con publicar hasta vídeos íntimos que tú tienes de ella tú eres una rata de hombre y el marido tuyo cuando te da tu golpe pero porque tú te quedas con él automáticamente tú mira lo que yo digo es que toda la mujer hay como una mujer como amelia se mete en la vida y la relación de otra persona y no opina la de ella no 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 toma su propio consejo mira 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 amelia 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 cuando tú amelia pero 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 son las mujeres que mira como tú dices que ya y el mamá tiene que uno mejor parece que no no yo lo conteste pero pero lo con esta pero que no pero no pero yo te puedo dejar contra tu mira yo no más dijo cuando amelia sigue su propio consejo después su su credibilidad como mujer que defiende las mujeres las mujeres por eso muchas mujeres ya no la hacen caso a media porque ella coge el golpe del gallero y después viene a opinar de otra relación me entiendes hoy hoy de hoy de winnie y digo está pasando esto lamentablemente salió todo es verdad porque yo fui la que dije aquí cuando estaba pasando contigo y con ella resultó ser cierto que incluso para mí me discutía así que no será mentira cuando habla sabe lo que habla la gente en este caso que repite mucho lo que yo digo porque no fija la hora como tú manipulador maniático psicópata es lo que tú eres y te discutía a uno que te limpiaba mata lluvia tiene una pregunta como fue si yo la maté a golpe piri es porque cuando todo en el acto que ya está llevando la policía para arriba y le pagaste mi amor le pagaste el endulzante y te la llevaste basura a la policía oye como como eso ni tiene que leer la vida eso ni tiene que leer la debilidad no lo tuyo si tiene que creer pero la santa paloma que no hace nada el hombre perfecto para cualquier mujer maniático psicópata tu tienes que estar con camisa fuerza maniático del infuente Luhini 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 Len overweight ella me vi nunca vas a sobresalir en la vida porque hablando así estamos hablando estamos de mucha pregunta suelta media porque tú lo que quiere debía el tema con amelia provocada que vamos con mata lluvia vamos a cambiar la media que sólo que él quiere que sigamos contigo y por hacer la maldad igual y segundo de la empresa porque tú vuelve a lo mismo si ya que sabía que ella estaba teniendo celos y poco para que estaba haciendo el show que no tenía grabar y tú expusiste porque volviste con ella que un día sabe de la cárcel aunque la pregunta el voz responde la primera la primera respuesta de tú si yo le quería hacer maldad al otro nunca le quería ser maldad porque yo me recuerdo con mi primer me junté con ya el link fuimos por la insuperable con indira así se llamaba indira dice dice ya que le mandes un ramo de flores y algo bonito para que ella lo suba y yo dije yo no voy hacer eso porque eso es haciendo una maldad lo que yo quiero hacer es una música algo lindo y ojalá darle un dinero si ella quiere indira puede mentirme si estoy mintiendo indira puede mentirme porque ya le impidió un ramo de flores y un regalo para subirlo yo dice mira yo no te quiero hacer una maldad yo quiero mucho hacer la respuesta y la segunda pregunta tuya es porque la razón que yo me volví con el link que la retaron es porque los sentimientos y la intención nunca era mala conmigo siempre pero ella pero ella ella tú supuestamente tiene mucho vida entonces supongo que no quería seguir viviendo pero verde me van a dejar responder yo ni cabe y me están preguntando esta pregunta para que yo volví con el link después que la retaron es porque mis intenciones y mis sentimientos nunca 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 era demandar nunca eran malas intenciones amé a esa mujer y supe esa mujer es una demanda con relación a la chica que le lanzaron le lanzaste la botella y que vas a tener que pagar nueve millones de dólares y que estás en un mal momento económico si eso es cierto si me me gusta que ustedes hablen eso porque cuando ustedes reportaron eso de nueve millones de dólares tú sabes ella perdió el caso ella perdió eso en la próxima semana pero ninguna de las páginas de farándulas subió eso no más subió cuando ella ganó pero estás en un mal momento económico pero tú viste cómo cambiaste el tema y me dijiste guau de verdad ni preguntarte de verdad ella perdió eso va para otra persona tú estás dando la información ahora eso no se sabe pero pero porque porque como se llama él como se llama moisés 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 te acuerdas con empecé en vivo y yo dije mira cuando yo te de mienta y te diga esto no es correcto ponieron algo falso y componen algo más que tú estás mintiendo a nosotros con tu maldita habladoría que tú estás y tu película que tú estás al mando aquí ahora que todo es mentira y que no estás y donde realmente sabemos y donde la pila es como presente y tú no es tan cínico y tan descarado que tanto delante de ella dice que no maniáticos y copa está a menos barro me falta demasiado demasiado amelia tú necesitas que tu gallero te siga no es tan bueno no es tan bueno no es tan bueno ella necesita amor de un hombre pero hoy en el paso de cachil la visión con las galletas de la casa porque me voy a hablar así en la casa te dice y hay más cosas hay más preguntas de una pregunta para él la pregunta para amelia si tú la tarea que el gallero por eso no es una cosa una cosa te casi porque tú estabas con la hija de anuel cuando tú sabías que él le molestaba que tú estuvieras con su hija y subía vídeo de cierta manera era provocando anuel no no porque cuando yo cuando yo estaba con la niña sabe no 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 es justificación pero un alguien que está con una pareja la pareja no es sólo mi mi responsabilidad la pareja su mamá su hija sus familiares todo es mi responsabilidad porque si mi pareja si yo estoy con alguien todo lo suyo es es lo mío porque yo yo siento aunque no sea mi hija biológica hay que y su papel biológico no lo no está haciendo sabe no sé lo que pasa con ellos yo tomo la responsabilidad como hombre para mantener y jugar ese ese esa figura en la vida no fue de maldad nada porque yo estoy manteniendo la niña le estoy dando de regresar de casa república dominicana por la demanda y por como lo que hizo la mamá de jailín de acusarte de que si agrediza y hay líneas supuestamente a ella también tú tienes miedo de pisar república dominicana y aparte de que estás declarado y rebeldía por no asistir a la vista yo vuelvo yo hablé con mi abogado feliz porque en este mes me hizo duro para ir para allá porque tú sabes que yo tengo una mamá mayor y yo la cuido el hombre perfecto ya que tú has dicho tanto que quieres que amas a jailín que quieres ayudar la que quieres apoyarla en todo yo creo que la mejor manera sería ahora con la vista que ustedes tienen del caso ahora en agua en ahora en enero que va a pasar que va a pasar me encanta como como usted se llama jenny blanco jenny blanco jenny mira eso me encanta que tú dijiste eso mira tanta mentira que la farándula de no la norma república dominicana pero en latinoamérica recuerda cuando ustedes estaban diciendo o es un lío feo ya línea tiene impedimento de salida no puede salir te cuela y después como antiel llegaron a decir oh si mira tenemos esto te cuela cuando estaban y no te quiero decir que estaban mintiendo no mataban diciendo información mala no te recuerdas que el link tiene lío feo no puede venir para hereder no tiene esto tiene un lío feo va para te recuerdas eso y eso nunca era verdad yo nunca le puse cargo a jelen tú sabes cuando salió la cosa de jelen yendo para la cárcel porque nadie habló que el policía le estaba diciendo jelen él no quiere que tú vaya preso él me estaba peleando si tú oyes la versión mía que yo lo estaba diciendo por favor yo no me quiero que se calme que se calme me está rompiendo todo lo caro por favor no la lleven presa quien estaba ahí yo la fie yo la saqué porque yo nunca quería que caiga preso pero ustedes no hablan de no hay una acusación de tu parte hacia ella no sino que como ella está en el de ahorita porque yo nunca puse cargo que iba a pasar ahora entonces el con la vista el 18 de enero que ya tiene supuestamente que ir a eeuu no tú ves es mala información ella no tiene que ir yo yo también yo firme un alf y david una una forma que dice yo habla con la fiscalía dice mira esta es la mujer mía yo no quiero ustedes nunca quise el policía puso pero ustedes no hablan de eso yo lo hice más lo dije lo más claro que pude lo dije lo más claro porque ustedes nos dicen guau de estábamos mal pues no podemos alabarte cuando hay muchas cosas negativas de ti que ya tenemos pero 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 sabemos que mira mira luini 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 yo te digo mira yo no coloco la piri de nada te lo estoy diciendo con datos piri no tiene ni verte piri no tiene ningún número nunca tenía un número ni texteaba piri es amiga de una amiga de una amiga ella no es amiga y como cerca de ella ella abre tu celular y enséñame un número de yaelín que es cuando la pregunta pero ve la conversación no que se manden corazones y cosas así una conversación que supuestamente es parte de un vídeo y no es amenazando aunque tuviste ya link con un pelo rojo verdad esto es de un vídeo musical tú sabes el camino gracias que tú dijiste eso este vídeo es de un vídeo musical te recuerdas cuando ustedes dijeron o ella grabó bad beach antes no ese día por ella solía la cárcel el próximo dos días después grabamos el vídeo entero yo yo lo grabé y lo edite pero también mala información mala información de ustedes que fue pero te voy a enseñar lo que quiere prueba te enseño ahorita tú sabes iphone cuando tú grabas algo dice la pregunta la pregunta la piri después mata yo porque hoy día sólo circula en los vídeos donde ya el interés está buscando en estos momentos él está buscando el parece que entró a la foto para también dar esa prueba a través de sus redes sociales estamos conversando en estos momentos con tecashi en una entrevista exclusiva para parte también estamos en vivo a través de estamos esperando que se reconecte a través de este para el live donde él está aclarando los puntos porque porque una mujer una mujer tiene su derecho de su espacio yo la mandé para allá yo le dije ella dice mira ven conmigo yo le dije ya que ella te va a invitar para acá ella quería que tú vinieras para para acá no te lo juro y ella dice yo te lo enseño y mira yo te lo puedo enseñar en el chat el chat del 30 el del 31 el 1 ella me dice tú tenías que estar acá va a hablar y yo le dije ve y tú sabes mi situación con mi mamá yo yo lo estoy tomando la captura con él 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 graba la pantalla ok dentro de todo lo que ha pasado tú acabas de decir mi mamá espérate 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 con ella o sea yo espero que con la palabra tuya y con lo que ella ha subido mañana no hay un vídeo de ustedes doy no hayan usado como un condón porque ya lo han hecho varias veces como que hay adelante pecas yo quiero ella me le habla me gusta con ella habla pero para que tú no tienes para devolverme a mí ni a los otros y tú provocar media y amelia se deja provocar el tema mira yo no quiero mira tú quieres hacer más dinero que hay el único por la discusión pekashi tiene son precedentes ya de tu ex parejas que te han denunciado por violencia y dicen que es un patrón repetitivo que tú le respondes a estos vídeos que se han hecho mirar de las parejas tuyas que han hablado de que tú siempre recibes en maltratar a sus parejas si mira yo 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 voy a ser honesto cuando yo caí preso en 2018 la madre de mi hija si yo 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 tenía una cosa doméstica doméstica con ella y de eso prendí mi lesión y ya no tú sabes con la pareja próxima después de la madre mía nunca le puse la mano y con ya el in nunca le puse la mano en 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 como el segundo de gente pusiste la mano a los productores y no pasó nada no no mira ok vamos a hablar vamos a hablar primero de la violencia doméstica con ya el in todo los vídeos de ya el in es estuve como ella se pone yo no sé cómo camarla yo yo con todo el respeto madre pero si no me tienes mira si es como ustedes ya me quieren crucificar no te queremos escuchar pero yo quiero que tú diga la verdad mira lo que te iba a decir tú tú ves como tú dices yo no te miento nada yo 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 le di la oportunidad de ustedes que llamen a fogón todavía no la tengo ha dado que llamarme a fogón ya no fue pero tenemos este caso hay ver si la gente entiende que hubo dinero de por medio quiero que me contestes eso tú realmente tuviste que ver con el caso de la vega porque ya el ino a firme en un último pose sus historias de que tú si fuiste a la vega a golpear esos productores mira déjame decirte algo porque esto esto ya todo el mundo mira como rd es yo amo ese país pero me da una cura verdad te lo juro que yo ni le tenía que poner la mano a esos productores verdad i'm telling them about the situation when we were in the cops and we were like yo like like you was like i did it and they were like agrarian pero aunque mira es este en mi seguridad tú lo ves mauro a media mira para arriba es un moreno me gusta pero mira mira te lo juro por mi madre este tipo lo no quiero a los dos y después él él no tendió ni le tenía que poner la mano él fue a la policía en semana y dijo mira yo fui lo que hice yo estoy protegiendo mi artita porque se formó una pelea y ellos iban a saltar y yo lo no quiere tú sabes que ya tiene que el celular y te volviste a buscar winy 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 tú quieres ver que la policía de semana y de la vega le dijeron a él cuando él se entregó les enseñó 20 20 que porque uno que más y él no tiene los cuartos de este casi él no tiene esto queremos a éste porque a éste le vamos a quitar el dinero pero yo te lo juro pero ya él misma dijo ahora que se acaba de acusar en su historia sí pero mira una mujer mandó escúchame mi amor confirmando que eso sucedió y que y que efectivamente tú le propinas que esa golpiza a esos productores ya sea acompañado de tu seguridad o lo que sea pero que tú estabas ahí y lo hiciste y me necesitarse carmen yo no hablo mentira bien y bien y bien y perdón en genny carmen no genny carmen mira lo que yo digo yo no miento yo fui ahí para buscar ya el link cuando no había ya el link ya estaba alterado y creo que los tipos sentieron eso y nos bajamos ya ya le he dicho yo que hay que aunque pero yo que hay preso para eso yo después llamé a los dos chamaquitos yo no miento yo llamé a los chamaquitos le dije perdóname tenía un pique cogen 20 mil cada uno porque el pecado y con nuestro favor ya o cualquiera no pido perdón pero realmente se le dio una indemnización económica quiero darle mira te lo juro para mi madre que se le dio una indemnización económica o sea dinero yo quería no quisieron ellos pensaron que 20 mil pero te ellos pensaron que los 20 mil era muy poco querían 20 10 millones cada uno dólar no peso dólar de casi fogón está en línea tú dijiste que a ella con mucho respeto no quiero gritar tú te recuerdas cuando tu abogado fue a la casa de alofoque y al enfoque y tu abogados y me estaban tratando me estaban tratando de quitar 90 mil dólares te recuerdas bueno mira toda decir una cosa yo creo que está un tema que nunca debió de llegar a la mesa porque he tratado de mantener muchísima discreción con esto pero no tienes que escuchar porque si no escucha no nos vamos a entender dale yo nunca me comuniqué contigo de ninguna manera nunca me comuniqué con tu esposa de ninguna manera yo fui la última persona que se enteró que había una reunión entre tú santiago matías toribio y el abogado que me estaba representando en ese momento lo que ustedes hablaron tú estás consciente que yo no lo sabía porque yo en ningún momento te pedí dinero a ti y le pedí ni siquiera al abogado tú no sabías de esa ajá gracias por decir eso tú no sabías de esa reunión no yo no sabía de nada y tú sabes lo que se quería hacer con este dinero y al final tú sabes lo que hicieron con el dinero yo creo que la persona más afectada que fui yo porque la gente está diciendo que yo cogí tanto que yo pedí tanto que yo extorsión y tú que estás al aire sabes que todo eso es mentira no poco mira poco mira mira y esto es una locura tú no sabías de la cita en la casa de foque del abogado tuyo que nunca te te avisó nada y nunca ha visto el foque pero te dejame yo hablar que me estaban tratando de quitar 90 mil te lo juro por mi madre el próximo día yo ya él y te llamamos por video llamada y te lo juro yo di yo te di los 25 mil dólares pero tú no me lo entregaste a mí tú no me entregaste dinero a mí tú sabes lo que hicieron con el dinero pero quién se lo entregaron porque yo te lo dios a mí es que tú nunca me has visto a mí ni yo he tenido ningún tipo de contacto contigo nunca o sea en poca palabra nunca nunca por vídeo como hay personas lo que pasa es que yo no puedo hacer lo que estás haciendo tú en este momento de ponerme a tirar gente para adelante que le agradezco mucho al final de todo al licenciado autor y vio que fue quien me dijo la verdad y me dijo lo que estaba sucediendo porque yo no sabía nada y aquí la parte perjudicada fui yo pero tú sabes lo que estaba pasando tú sabes también quién era que quería que se le diera un millón de pesos de esa espalda que yo no sabía nada entonces todo el mundo está bien yo ya estamos claro que supuestamente me tenían que dar a mí el dinero pero louis lo que yo estaba claro que nunca le dijeron pero tú me estás diciendo que tú nunca hablaste conmigo por videollamada con los entrego los 25 mil no mi amor no mi amor mira mi amor yo nunca he hablado contigo por videollamada con la única persona que yo hablé fue con jailín que me llamó el día que me reuní con el licenciado yo no sé si tú estabas ahí porque con quien yo estuve presente en cámara fue con ella pero discúlpame todo el dinero mío tú tenía una camisa azul en un carro tú estabas en el asiento este con la camisa que a mí es que quien me llamó a mí a mí el día de la reunión con el licenciado yo hablé con jailín yo no recuerdo haber hablado contigo que tú me dijiste en este momento refrescarme la memoria porque mínimo yo tengo que estarme volviendo loca luigny tú sabes que todo te lo he contado desde la hasta la z que yo no no te miento nunca y yo no tuve no recuerdo que haber hablado con él no sé si él estaba en este momento donde estaba la llamada pero la que me llamó fue jailín cuestión de un minuto creo que menos de un minuto y cerramos la llamada más más nada sucedió ahí y de que hablaron en un minuto ella me decía que si todo estaba bien que si todo estaba tranquilo que ella esperaba que yo esté bien porque ella decía que tú te sentía mal por lo que me había pasado a mí y que ella también ella me pidió una disculpa y listo de ahí para que como se acabó y como se acabó el caso y como se y como luigny pregúntale cómo se acabó el caso diciendo si tú ofreciste dinero lo que pasa es lo que pasa es que él no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo él está diciendo que él se comunicó conmigo que él habló conmigo que él me entregó un dinero a mí y yo todo eso en las manos de quien tú entregaste el dinero porque a mí me consta que no fue en las manos de fogón a quien tú le diste el dinero fogón mandó a alguien tú estás asumiendo que llamando ya te acaba de decir que ya no mandó a nadie porque yo no he mandado a nadie a recibir ningún dinero por favor sácame de eso que tú sabes perfectamente que yo no he mandado a que voy a llamar al licenciado porque yo te puedo decir una cosa yo soy una mujer demasiado serio y mentira no hablo hicieron una reunión hicieron todo escondida de mí me hicieron quedar a mí como lo peor pero quién te dijo de esa cita no fui yo y alguien que te dijimos que estaban no fueron ustedes que me mencionaron todo el video nunca había hablado bien pues bien pues vamos a hablar vamos a hablar con el abogado farandulero y vamos a decirle que comentaban tratando de quitar 90 mil gracias porque realmente la verdad es que le estaban pidiendo 90 mil dólares pero yo nunca los y era para los centros que era para los foques y el abogado de gracias fogón te casi para cerrar ya tenemos que ir a la pauta para cerrar una pregunta terminó el tema mira ya mira todo tienes 300 mil gente viendo en un live tú sabes cuando alguien miente se nota si tú no sabes que fogón ahí mintió mira yo sé que usted no ya no creo que agarra te estamos diciendo que tú mentiste y tú dice que no está por qué creer lo tuyo mira mira luini ella tenía una camisa azul con lento y yo le dije fue con cuántos y yo te puedo dar 25 mil porque 90 mil es mucho te lo juro por mi madre tú tienes prueba esto eso pone el teléfono y el incómodo y ya automáticamente cerca de 25 mil estado aquí hasta lo que aunque me gusta que están diciendo eso ella dice que si se entregó los 25 mil pero nosotros sabemos dónde se viene o fue no dónde fue yo pensé que fue a para fogón porque no se le entregó el abogado buena pregunta donde habrá ido terminamos como ese íntimos que tú tienes en tu poder vídeos íntimos de ella y que tú la has estornado de que cualquier cosa tú vas a sacar esos vídeos al aire es cierto tengo tengo las pruebas del dinero yo quiero una publicación no quiero un historial diciendo mira si tienes vídeos íntimos de ella y cómo ocurrió aquel la foto en el avión la famosa foto en el avión que es supuestamente la subes sin querer no es cierto no tienes vídeos íntimos del país y le estás extorsión con esto estoy llenando con la quiero quitar dinero a me entiendes bueno la está amenazada está chantajeando chantajeando porque eso cada pareja tiene vídeo no sé si ustedes son saber si tienen así porque ustedes me vino no 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 tiene que ver si tengo pero eso 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 nunca es una pregunta publicarías esos vídeos no yo no voy a ser capaz de publicar no ya le intenté una hija cata y lleva a crecer no hubiera que haber hecho con otras parejas lo que se habla en el medio que tú ya eres incidente y eso nunca nunca lo he hecho la expareja mía que está asfixia de dinero tuve a su only fan para generar el dinero yo no tengo forma para hacer eso te caches entonces si ya tú no quieres seguir con ella y ya no te interesa porque tú tienes todavía la foto del perfil de ella porque tú no la quitas y te olvidas de eso papi permítete en mi integrante hablando y no viendo desde cuándo hasta ahorita la teníamos la tenía hasta ahorita una hora antes que yo me metí en el en vivo una hora una hora antes que yo me metí en vivo esto desde cuando ya está cambiando pero ustedes se están ganando a mí yo ya de mentir todo yo de mentir todo mira porque usted no hablan de carlos martínez porque usted no puede pedirle la piel que está amigas para dejar que hay linde de shadow blow porque la dejaste de personas que estaban ayudando la música al médico por celos no 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 ahora por celos y aquí cuando el primer conocí a geling ella tenía un campamento en casa de campo donde estaba aunque no se citaba meli melo no sé si daba charo blanco no se citaba esa gente pero lo que yo le dije a geling fue porque como ustedes saben ya le es muy celoso cuando ella me dice mira tú no puedes tener amigas mujeres estaba plato no puede amar con mujeres de 12 yo le mira ve la misma recta que tú me pones a mí te la pongo a ti me entienden porque es cosa de igual pero no 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 yo te estoy diciendo ya él impone reglas muy extremas este mi respuesta si tú tienes una pareja y tu pareja te dicen moises tú no puedes ser amigo con esta persona esta persona esta persona y después tú dices está bien yo te entiendo para tú estar cómoda y tú tal sabe satisfecha y tranquila yo lo haré pero también la misma regla que se aplica a mí para ti también para que estemos sabe no es una cosa que yo te diga moises vete lavarlo y después cuando tú me dices a dan y por favor ayúdame con lo trate este día lo que una una mano lava la otra me tiene es igual no no es nada y como respeto como digo yo nunca voy a aguantar la mano de una tipa tiene una pareja última pregunta te casi ya porque tú estás con mucho tiempo libre aquí tenemos que seguir trabajando tú alejaste a carlos martínez de carlos martínez había una maquillita verdad mira yo mira yo no puedo si ya a carlos martínez pájaro me tiene un nombre que le gusta señal hombre eso no tiene que ver en la conversación eso no tiene que ver no 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 yo no tenía ningún ni ninguna razón para quitarlo de lado eso no fue decisión mía ya el índice tan y mira esto lo pasó si ya el in carlos martínez lo va a de mentir no lo puede mentir si quiere pero yo no tomé esa decisión si ya le interesa de de martínez martínez en su en su en su grupo otra vez ella ella lo puede ser porque tú crees que él no está teniendo puede ser desde cuándo porque pero ella 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 no puede tener él para terminar cuando tú vengas para acá tú va a volver a buscar ya amelia pero porque tú vienes tanto pique conmigo mi amor que es la realidad que estoy diciendo claro que tú de que vengas para buscarla y va a llorar tu nalga a través de hay link pero tú sabes ese día que tú le escribiste a ya el link por su instagram ella me enseñó no eso fue como un mes atrás tú le escribiste que le dije a un mes a que le puse que le escribí le escribiste algo como mami está bien algo como chequeando su salud o algo así algo así yo le dije y sabe a lo que dice no no yo no te padezo pues tú tienes tan pique conmigo que yo te estaba defendiendo a ti mía defendiendo para que tu estado más o menos como la forma de cómo tú hablas como tan con tu grita y habla de rabia toda la razón eso lo más te hace sentir como esta tipa no puede aguantar una conversación personalidad y así que yo hablo lo que pasa es que las personas como tú calmada y pasiva son la gente maniática que matan a la gente la vuelve a buscar sí o no yo creo que el link de una edad de madurez como los 26 27 ella necesita mucho 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 ayuda y yo creo que tú una persona si tú no más tiene que dejar fluir que consiga su paz y su felicidad mira mira tu amiga fogón con el dinero ahí y torivio la parte de torivio mira mira el dinero los 25.000 luni debe de una disculpa discúlpate aquí en frente como yo disculpa te pido la mano dilo dilo que se reunieron con ella pero nunca dijo que fue contigo que hablado tú eres ella dijo que nunca le dieron el dinero bueno pues esta prueba tú tienes que decirte la fogón no a mí porque yo si no recibió un pero tú me dijiste que no soy un hablador tú me dijiste que no soy un hablador mandamela mandamela por el whatsapp exacto